Doctor, ¿son peligrosos los implantes dentales? ¿Uno se puede morir por la colocación de un implante dental? Mi súper paciente, hoy voy a resolver esa duda. Y si no me conoces, si es la primera vez que estás por acá, soy el doctor Juan Francisco Secarelli Calle, soy odontólogo, educador y especialista y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a combatir su aliento, eliminar los problemas de encías y recuperar la sonrisa con implantes dentales. Cuando tenemos que hablar de los peligros de los implantes dentales, de esta nueva herramienta que estamos utilizando los especialistas, ¿para qué? Para recuperar la sonrisa, la masticación, la higiene. Tenemos primero que definir qué es un implante dental y eso tiene que quedar muy claro porque a veces hay confusiones entre los pacientes. A veces los pacientes piensan, sin mala intención, que un implante dental se coloca dentro de un diente, pero no mi súper paciente. Vamos a hacerte acá la mejor explicación. Y es que un implante dental es una estructura, una estructura en forma de raíz, una raíz de qué? De titanio. De un material como este, titanio, porque el titanio ha demostrado ser biocompatible. ¿Eso qué quiere decir? Cuando de pronto escuchamos le han puesto una prótesis de cadera, una prótesis de hombro, etcétera. ¿De qué material es? De titanio, porque es un material que es biocompatible. Es decir, la probabilidad de que tu organismo lo rechace es muy baja. ¿Y cuánto mide un implante dental? ¿Cuáles son sus dimensiones? Tú estás viendo aquí un modelo educativo. Y es que un implante dental puede tener un diámetro de unos 3,5, 4, 4.3 milímetros y una altura o largo, como le dirían algunos, de unos más o menos 10 milímetros. Es decir, hay implantes dentales también más cortos y tal vez un poquito más largos. Pero doctor, ¿cómo funciona esto? ¿Es una raíz artificial? Sí, porque como raíz artificial se coloca dentro del hueso, ya sea de la mandíbula, ya sea del maxilar. Y después de un tiempo de cicatrización, este implante dental se une a la estructura adyacente, al hueso, generando así una columna a través de la cual podremos colocar otro aditamento, el pilar o abatment. Y sobre ese pilar o abatment, luego podremos colocar, ¿qué cosa? La funda o corona, la prótesis, con lo que tú podrás sonreír, con lo que tú podrás alimentarte, con lo que podrás tener una mejor higiene. Esto es muy importante porque los implantes dentales terminan teniendo grandes ventajas respecto a otro tipo de aditamentos o prótesis. Por ejemplo, no es necesario desgastar los dientes del costado, lo trabajamos solo sobre el lugar en el cual necesitamos reemplazar un diente. Por ejemplo, el implante dental al entrar en contacto con el hueso, ayuda a que este hueso no se pierda, se preserve. Facilitando también, por otro lado, como una terapia en la cual no tenemos dientes unidos, una mejor higiene. No te imaginas cuántos pacientes atendemos por el mal aliento. Bien, mi súper paciente, entonces ahora que ya sabes un poco más sobre los implantes dentales, vamos a hablar sobre los peligros. Bien, porque últimamente han salido muchos artículos en internet que nos hablan de los implantes dentales. ¿Se puede morir uno con los implantes dentales, doctor? Y vamos a ver, por eso he notado una serie de factores, los cuales se pueden relacionar a estas dudas frecuentes. Y lo primero es el tiempo de tratamiento. ¿Será peligroso que ese implante dental tenga mucho tiempo dentro del organismo? Lo primero que tienes que saber es que los implantes dentales pueden estar en el organismo 10, 15, 20 años, incluso más tiempo. Una vez que el organismo los abraza, una vez que el organismo no rechaza, sino que abraza este implante dental siendo compatible con él, puede quedarse ahí y es más, tú no necesitas cambiar el implante dental. Lo que podrás cambiar cada 8, 10, 15 años será esa prótesis, la parte más superficial. Por lo cual, el tiempo que está ese implante dental en tu boca no va a generar ningún problema. Pero doctor, el implante dental es una estructura externa que entra dentro de mi organismo. ¿De pronto eso podrá traer algunos problemas, algún tipo de infección? Y la respuesta es que no. Los implantes dentales pasan primero por grandes protocolos muy estrictos de esterilización y diferentes tratamientos que hacen que la posibilidad de que placa bacteriana o bacterias estén sobre su superficie sea prácticamente nula. Por lo cual son muy bien tolerados y la tasa de infecciones es muy pero muy reducida. Aún así, cuando colocamos muchas veces implantes dentales, solemos dar también de manera preventiva una medicación posoperatoria del paciente, ya sean analgésicos, ya sean inflamatorios, pero también antibióticos, con lo cual la posibilidad de una infección queda prácticamente descartada. Pero doctor, yo escuché este tema de los rechazos de los implantes dentales. Seguramente es muy frecuente. Mi superpaciente, tienes que saber que el titanio es usado en diferentes estructuras y ya te mencionaba más temprano que puede ser usado en caderas, en hombros, en diferentes estructuras. ¿Por qué? Porque es muy biocompatible. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro organismo lo adhiere, lo acepta en más del 90% de los casos. Los estudios nos dicen que entre un 92, 95% de los casos, ese implante ingresa en el organismo y trabaja sin ningún problema. Así que el rechazo realmente es algo muy pero muy poco frecuente y aunque puede estar presente en la consulta, aunque puede ser una posibilidad, la gran mayoría de pacientes no pasan por esto. Finalmente, doctor, tal vez esta terapia es tan compleja y los precios son tan complejos que se alarga mucho la terapia y eso puede traerme grandes problemas. Mi superpaciente, tienes que saber que esta terapia puede hacerse en fases. No es necesario hacerse todo muy rápido, sino que se puede trabajar en diferentes fases. Primero, una fase quirúrgica. Colocar ese implante dental, esa raíz artificial. Y luego podemos tener otro momento, la fase protésica. Recién colocar esta parte, la parte de la prótesis con su pilar o su abatment. Eso hace que a nivel de precio este tratamiento pueda ser asequible y programable, lo cual es una gran ventaja y que permite de alguna manera que muchas personas puedan acceder a este tratamiento y no retrasar la recuperación de su seguridad, de su confianza a través de una buena higiene, a través de una buena masticación o a través de pronto de tener un aditamento que va a impactar en su vida de manera muy significativa. Y es que los implantes dentales para algunas personas pueden ser de vida o muerte. ¿Por qué? Porque definen la posibilidad de tener un aditamento, una estructura que les permitirá comer y alimentarse de la manera adecuada. Si tú has tenido algún familiar que ha utilizado estas prótesis completas de poner y sacar, tú sabes que su alimentación se ve muy comprometida. En la actualidad ningún ser humano merece vivir sin dientes por todo el impacto que te he comentado. Así que ya sabes mi súper paciente, te he mencionado diferentes argumentos, te he mencionado diferentes datos que tratan de alguna manera de darte más información para que cuando vayas a elegir la terapia que sea más adecuada para ti, tengas esa información que necesitas. Aún así, si necesitas más datos, más información, tú sabes que yo publico todos los días contenidos en mis redes sociales, en Instagram donde estoy como doctor.juancecarelli o en mi página web donde estoy como www.clinicaencías.pe. Aún así, ya sabes que si tienes alguna duda o alguna consulta me puedes escribir acá o si de pronto quieres que te aconseje un poco más, vives en Perú, tengamos una cita presencial y si no, también podemos tener una teleconsulta donde puedo orientarte para que tomes la mejor decisión. Mi súper paciente, nos vemos el próximo domingo con más contenido. ¡Chao!